Doy la bienvenida a Raúl Rodríguez Márquez, quien es vicepresidente nacional de Cana Sintra y colaborador de este espacio. ¿Qué tal Raúl? Qué gusto que nos acompañes. Igualmente, Susi. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué avances hubo en esta reunión tan larga entre los empresarios y la Secretaría de Gobernación. Sí, con mucho gusto. Creo que es algo muy importante, como bien has dado cuenta, y el financiero lo ha hecho con toda oportunidad. Creemos nosotros que fue un gran avance. La reunión de ayer, que duró más de dos horas con nuestros presidentes de los organismos empresariales que están integrados en el Consejo Coronel Empresarial, creemos que fue muy productiva. Reconocemos, Susi, que ha habido avances de 17, 20 bloqueos que existían, se han disminuido a dos o tres y ya muy focalizados en estos cuatro estados, particularmente el de Oaxaca, pero sin duda permanece la incertidumbre. Permanece la incertidumbre porque no hay una certeza jurídica de que esto pueda resolverse de manera definitiva y que al contrario, en cualquier momento, puedan romperse ese diálogo al cual nosotros estamos de acuerdo y pueda tornarse más virulento, más radical. Por eso nosotros, si bien reconocemos este avance, estamos pidiendo, y fue lo que se hizo anoche por nuestro presidente de los organismos, que esto se concluya. Y evidentemente, también de nuestra parte del sector industrial, hay compromisos claros que una vez que exista esta certeza jurídica y reinstalación del Estado de Derecho, nosotros nos comprometemos a impulsar estas inversiones que se han quedado detenidas y que hemos venido dando cuenta de ellos. Si bien no se dijo de un plazo, Susi, nosotros lo que estimamos es que esto debe resolverse antes de que inicie el nuevo ciclo escolar del 22 de agosto, por razones de estrategia política que seguramente utilizará la CENTE. Claro, a pocos días ya, 22 de agosto. Pero, ¿cuáles son los siguientes pasos, Raúl? Por un lado, sabemos que la Coparmex ha impuesto un recurso legal, la Concanaco ha propuesto de cierta manera no pagar impuestos, y la Concamín, por los riesgos que hay, dicen que se detendrán inversiones por más de 50 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué podríamos esperar? ¿Cuáles son los siguientes pasos de la iniciativa privada antes de que se resuelva esto? Creemos nosotros que respetando las diversas acciones que tú comentas que han hecho otros organismos, hermanos, nosotros, el sector industrial, particularmente lo que estamos alertando es de que no, si no se resuelve este conflicto en los próximos dos semanas, habrá esa repercusión en las inversiones. Y no solamente lo que hemos dado cuenta en la numeralia, los más de 50 mil millones, la disminución de exportaciones, la inversión extranjera directa que se ha caído en 14 mil millones de pesos, el incremento de la tasa de informalidad en esos cuatro estados de más del 2%, que son cerca de 300 mil plazas, sino que lo que creemos es que también van a afectar un proyecto que está vinculado al desarrollo económico de esa zona, de la zona sureste, que son las zonas económicas. Obviamente no va a haber empresa interesada en instalarse ahí, empresas ancla, empresas tractoras, como le llama la Secretaría de Economía, si no hay una certeza jurídica, un Estado de Derecho garantizado. Entonces, los siguientes pasos es, creemos y tenemos de alguna manera confianza en las autoridades en que esto se haga, que utilizando los medios del Estado que constitucionalmente están facultados para otorgar la seguridad del Estado de Derecho a los mexicanos, puedan usarse, sin duda, el diálogo, pero también otros elementos que ellos puedan tener a la mano siempre y cuando respetando el marco de la ley. ¿Como el uso de la fuerza? Sin duda. Si este pudiera, tuviera que usarse, se ha hecho en el pasado y se ha hecho de manera inteligente, se ha hecho de manera cuidada, respetando los derechos humanos, pero tiene que hacer, si son las facultades que tiene el Estado, si no, Susi, vamos a caer o continuar en una anarquía en esa zona que tanto necesita del desarrollo económico del país. Y que está frenando, sin duda, la economía de todos los sectores. Y sobre todo la imagen, la imagen a nivel internacional que estamos dando. Si nosotros somos un país que estamos tratando de jalar, de atraer inversiones extranjeras, pues con esta imagen, en esta percepción, no ayuda mucho a dar la imagen de ese país que somos. Finalmente, Raúl, si el 22 de agosto no terminan estos bloqueos para que todo el sector empresarial pueda reactivar sus actividades, pueda reactivarse la economía de la región, ¿qué va a ser la iniciativa privada? Pues seguiremos de alguna manera impulsando el tema de que se solucione, creemos que debe de hacerse, estamos confiados de alguna manera, aún con esta cierta incertidumbre que se haga. Vamos a ser votos, vamos a ser optimistas, más no confiados, más no ingenuos en que esto se haga. No podemos seguir más así, sobre todo, insisto, en que sea definitivo. El sector privado, particularmente el sector industrial, está por una calidad educativa, por la libertad de expresión, pero sin afectar a terceros. Por supuesto, pues esperemos el 22 de agosto que todo regrese a la normalidad, y si no, pues platicaremos contigo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Raúl Rodríguez, vicepresidente nacional de Cana Sintra y colaborador quincenal de este.